... Ay, señores, déjalo pasar. Arrímense, arrímense. Déjalo pasar. Déjalo pasar. ¡Fuera Norma! ¡Fuera Norma! ¡Dale, ya me deje! ¡Fuera Norma! Arrímate para que lo veamos creer. ¡Voy a Norma! ¡Pues a Norma! ¡Vamos con los días para que lo veamos creer! ¡Salídalo! ¡Adiós! ¡No es un negativo! ¡No es un negativo! ¡No es un negativo! ¡No es un negativo! ¡No es un negativo!